Pero fíjate la presión, la presión es poco intensa. Contrar Teo, se rehace Bruno, que bien le quita la pelota a Bruno, la esconde, la pone para Cuenca, mete el lado Víctor, vuelve a recuperar rápidamente otra vez Bruno que empieza a hacer jugar a su equipo. Tino le dejó pasar, pero un poquito más arriba veo a Leganes combinando un poquito mejor y llegando, bueno pues intentando hacer alguna contra. Uy, qué pase de Bruno, qué pase de Bruno para Loren, Loren que puede meter el centro, el remate. Con esta auténtica maravilla de Bruno Iglesias metiendo el pase para Loren, gran pase también de Loren. Consigue el Real Madrid, Bruno con la bola, se apoya en David, ahí encima para el primer gol. Cuidado con esa bola, en segundo, para el Ronaldo. Fernando en profundidad, se da la vuelta, qué bien Bruno, cómo lo ha hecho el balón para Cuenca. Meten entre líneas la bola para Bruno Iglesias. Bueno, pues donde estamos, cuidado que se la lleva, ahora Bruno con peligro, Bruno que la deja a la frontal, peligro, sigue Fernando. Presión Mario, juega Bruno, luego ha vuelto a venir a recibir muy abajo, se desmarca Teo, no le vio Bruno, no quiso arriesgar, recupera, mete un buen balón. Vamos a ver Bruno que se puede dar la vuelta, ahora tiene más espacio. Salió enseguida la presión, Torres se quita de encima, Torres con ese movimiento, caracoleando, girando sobre sí mismo. Bruno la apertura, atrás, la pelota con peligro, ahora para Bruno, que se colaba por la escuadra, pero ha aparecido. Sí, exacto, sigue igual. Uy, qué pasa de Bruno, qué pasa de Bruno, lo ha dejado solo, 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 dentro del área. Creo que la toca para Bruno, apareciendo ahí en el carril del 10 donde le gusta, ahí está Bruno, que rompe en primera estancia. Vamos a ir abriendo para Bruno, Bruno que mete otro gran balón, se a la espalda para el desmarque de Sala que la pone así. Ahora con Bruno, más escorado en parte derecha, desde ahí puedes entrar Bruno, ahí hacia la bicicleta se mete por dentro Bruno. Sigue Bruno con la pelota, el balón que se le escora hacia la parte derecha, otro cambio de ritmo de Bruno, llega a línea de fondo. Otro movimiento de Bruno para Bruno, ahí se la pedía, ahí viene Bruno. Sí, ahora, Bruno es el que tiene que ejecutar ese pase, eso es lo que decía. Es bueno para la espalda por ahí, llega Armand, Armand. ¡No! ¡Ay, claro!